Música Vamos a hacer algo que cualquier mujer, sea quien sea, esté donde esté, va a conseguir sumarse a un proyecto y que va a visibilizar, va a poner en evidencia que las mujeres, por ser mujeres, por ese simple hecho, tenemos todas las papeletas del mundo para sufrir violencia. Yo soy sujeto sexual, no soy objeto, soy sujeto sexual. Y entonces Madeja ahí nos fue diciéndonos que su idea de primera hora era hacer un acto allí en Astigarraga y ya está, pero como vio que esto iba para adelante y era todo por la violencia de género, pues entonces dijo que iba a seguir para adelante. Muestra tu deseo con respeto y cuidado, ponte a escuchar quién hay del otro lado, cosa delicada es la sexualidad, pero sencillamente va de dialogar. Si cuando tejes eres consciente o te hacen consciente o te explican lo que es la violencia de género, en qué consiste y cómo nos afecta, y que el ponerlo en común y el llegar a más sitios es muy importante, sí, por supuesto. Madejas contra la violencia sexista lo único que ha dicho es vamos a tejer. ¿Quién no sabe tejer? ¿Quién no se suma a tejer? No se trata de imponer, no se trata de forzar. Llama a la puertita para poder entrar porque te guste o no, hay que preguntar. Que pudiera unir igual diferentes tipos de mujeres, igual como decimos en euskera, las más borrocas o con las mujeres que igual quieren empezar a denunciar la violencia sexista. Anyway, we are knitting and we find this internet site and we say, I say to my friends, well we can make some scarves to Spain and all of them say, oh it's okay, we make scarves and we all want to continue that. That sound of grace, the hour I first believed.